Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vi una publicación en Facebook sobre que habían aparecido unas construcciones posiblemente del México Antiguo y pues me di la tarea de venir a verificar a ver si es verdad y pues sí, acabo de encontrar estas magníficas esculturas la verdad están muy 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 bien hechas me sorprende la calidad del material, de cemento está muy bien detallado y pues miren, acabamos aquí estoy a un lado de una de estas y vamos a dejarles ahorita unas imágenes bastante frescas sobre estas construcciones que acaban de aparecer aquí en la calle y pues bueno, este va a ser un video bastante corto y pues me voy a encontrar aquí en el caso de la madre Música Estas increíbles esculturas Espero que les haya gustado A mi me encantó todo esto Pues está muy padre La verdad espero que el artista que haya hecho esto Se manifieste en las redes sociales Y pues que nos diga Por qué decidió hacer este tipo de esculturas Aquí en la calle Y pues bueno Aquí termina el video por hoy Espero que les haya gustado Si es así Suscríbanse de este lado Para más videos Y de este lado van a ver un video Que tal vez no hayas visto Yo soy Eric Y nos vemos A la próxima Música 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 Música